Entra en la presencia del Señor con gratitud, y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, y alza tu voz con un olor a gloria. Mi honra y alabanza al Señor. Señor Cristo, nombre es inigual. La gloria y honra y alabanza al Señor. Señor Cristo, nombre es inigual. Entra en la presencia del Señor con gratitud, y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, y alza tu voz con un olor. La gloria y honra y alabanza al Señor. Señor Cristo, nombre es inigual. La gloria y honra y alabanza al Señor. Señor Cristo, nombre es inigual. Aleluya, gloria a Dios, gloria al precioso nombre sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Cuán agradecido estoy de ti por todo. Cuán agradecido estoy de ti por todo. Señor Jesucristo. Porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora estoy de pie, solo es por ti. Cuán agradecido estoy de ti por todo. Siempre estás ahí. Amén. Siempre estás ahí sin mente. Amén. Y sé que no puedo verte. Pero sé que algún día te conoce. Solo puedo darte gracia y rendirte alabanza. Por lo bueno que tú has sido para mí. Sé que me lo has dado todo. Amén. Sé que me lo has dado todo. Y no puedo yo negarlo. Aunque a veces fui grato, no merezco tu amor. No reproches mi alabanza. Soy sincero y te amo. Su gracia tenemos y te amo. Cuán agradecido estoy de ti, Señor. Usted yagoooo arenda en tus sentidos. lomb Tambin. Así estás ahí sin mente. Alguien de ti por todo. Y sé que no puedo verte. Tien y de este hombre. S guilty. Ah, tú Android amble. Por lo bueno que DiosTePo. Solo puedo darte gracias y rendirte a la manza Por lo bueno que tú has sido para mí Siempre estás ahí, siempre estás ahí silente Y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoceré Solo puedo darte gracias y rendirte a la manza Por lo bueno que tú has sido para mí Por lo bueno que tú has sido para mí Por lo bueno que tú has sido para mí Gloria a Dios, gracias Señor por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia Padre amado Gracias te damos en esta preciosa tarde Señor, gracias te damos por este tiempo precioso Que tremenda oportunidad Señor, poder estar ante tu presencia Señor En la presencia del creador de todas las cosas Tú has prometido estar Señor donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre Y aquí estamos nosotros Señor congregados Creemos con todo el corazón que tú escuchas nuestra alabanza Que tú escuchas nuestra súplica Señor Que tú sabes de nuestras necesidades Que tú estás presto para socorrernos Señor Para atendernos tu mano de misericordia Gracias bondadoso Padre celestial Permítenos alabarte Señor Adorarte en espíritu y en verdad Pues tales adoradores te buscas Padre amado Nosotros creemos ser esos adoradores Señor Por eso Señor nos esforzamos Queriendo agradarte a ti con todo lo que somos Con todo lo que tenemos Señor Este gran tiempo que tú nos das No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud Señor Padre precioso decimos gracias a ti Señor En el nombre de Jesucristo Recibe la alabanza de tus hijos Señor La adoración de tu pueblo Recibe los diezmos bondadoso Padre Que tu pueblo ha apartado y ha traído a este lugar Y tú bendices Señor al dador alegre Tú bendices nuestra economía Nuestras vidas, nuestra familia Nuestra casa, nuestro barrio Señor Eres tan bueno con cada uno de nosotros Tú nos das el trabajo Señor Tú nos permites desarrollarlo Señor Tú pones el pan en nuestra mesa Cómo no estar contento bondadoso Padre Gracias por todo tu amor En el nombre de Jesucristo te damos gracias Padre amado Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos van a recoger la ofrenda Nosotros vamos a decir Nosotros vamos a decir Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Me salvó, me revivió Mira lo que hizo mi Señor Caminando por la sandalore Caminando por la sandalore ¡Noscia a tranot live a victoria, a victoria caminando por laorton! ¡Noscia a tranot live a victoria, a victoria caminando por laorton! —¡Mira lo que hizo Bo-! Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, me salvó, me bendito, mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, me salvó, me bendito, mira lo que hizo mi Señor, caminando, caminando por la cerca vos, caminando por la cerca vos. Lucha tras lucha, victoria tras victoria, caminando por la cerca de mi Rey, Él es mi Rey, oh cuando yo le amo, Él es mi Rey, al otro como Él, y todos los días al avanza yo le canto. Oh Aleluya, Él es mi Rey, Él es mi Rey, Él es mi Rey, al otro como Él, y todos los días al avanza yo le canto. Oh Aleluya, Él es mi Rey, Gloria a Dios. Alamar, a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido, sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová, es para siempre. Aleluya, 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 Aleluya. Misericordia y la verdad de Jehová, que es para siempre, aleluya, amén. Misericordia y la verdad de Jehová, que es para siempre, aleluya, amén. Misericordia y la verdad de Jehová, que es para siempre, aleluya, amén. Misericordia y la verdad de Jehová, que es para siempre, aleluya, amén. Todo lo que me ensina, aleluya, amén. Todo lo que me ensina, aleluya, amén. Jehová, que es para siempre, aleluya, amén. Todo lo que me ensina, aleluya. Todo lo que me ensina, aleluya, amén. Todo lo que me ensina, aleluya, amén. Vamos a entrar a leer la palabra en el libro de los hebreos. Hebreos 10, 1. Leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfecto a los que se acercan. De otra manera, se daría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste el cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, es aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer tu último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, sea sentado a la diestra de Dios. Amén. Y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de tus pies, porque con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordará de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Padre, te damos la gracia, te amamos, te bendecimos, y rogamos que tu gracia, tu amor, sea guiándonos y ayudándonos. Y que cada hermano, cada hermana, que está aquí en esta tarde, y cada hermano, cada hermana, en los lugares, en los distintos lugares, donde estuvieran viéndonos, escuchando la palabra, que sea una bendición para ellos. Ayuda a mi hermana Freycia Ávila, ahí en ese lugar de caldera, Padre, sea tú guiándola, guardándola, con su familia, restableciéndola, Señor, de su operación a sus caderas, y sea tú con ella, Padre. Ayuda a mi hermana Jensen, también ahí en ese lugar de Copiapó, sea tú guiándola, guardándola, Señor, te rogamos por nuestros hermanos de Lanco, nuestros hermanos de Valdivia, se están sintonizándonos, seas tú con ellos, guiándole y ayudándole, y nosotros que estamos aquí, te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la honra, si nuestro hermano Luis Faúndes, en la isla de Pascua, nos está viendo, seas tú, gracias, bajando con el Padre, y nosotros que estamos aquí, Señor, te daremos la gloria, la honra, y la alabanza, porque hemos venido para adorarte, hemos venido para bendecirte, y hemos venido para que tu palabra, haga algo real en nosotros, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre, del Señor Jesucristo, Amén, ¿cuánto dicen amén esta tarde? Nos ponemos, nos sentamos unos minutos, y esperamos que Dios, en su gracia, nos sea ayudándonos. Amén. Quería, retomar siempre el mensaje, identificación, los hermanos que nos trajeron, y el tema que quiero tomar, permitir ser moldeados por su carácter, ¿cuánto queremos que Dios, el Espíritu Santo, nos moldee, y cambie, y cambie nuestro carácter, que es lo más difícil, pero para Dios, no hay nada imposible. ¿Cuánto deseamos eso? Ahora pregunto, ¿cuánto han estado leyendo este mensaje? Bueno, yo lo he leído como tres o cuatro veces, mi hermano, y ahora, leyéndolo con ustedes, voy a leerlo más. Puede que usted diga, lo leí ya una vez, y ya basta. A mí no me importa, que lo haya leído dos o tres veces, yo se lo voy a leer de nuevo. Y van a ver, que siempre Dios nos está dando algo más. Entonces, que Dios nos cambie, entonces. Amén. Dice su siervo en el párrafo 112. Nosotros tenemos que tomar todo el Evangelio completo. ¿Cuánto lo creen así? Este no es un Evangelio a media. Es todo el Evangelio. Es Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Nosotros debemos, nosotros debemos, y ahora siendo que nos hemos identificado, nosotros mismos como un pueblo del Evangelio completo, amén, moldiemos nuestro carácter. Amén. con el carácter del Evangelio. Amén. Con el carácter de estos grandes profetas que Dios levantó, y que ojalá, y nuestro profeta de los profetas, que es el Señor Jesucristo, que Dios nos moldea ese carácter. Amén. Amén. Estamos invitados a ser moldeados a su imagen. ¿Cuánto lo desean? Dice, estamos invitados a ser moldeados a su imagen, para que podamos reflejar su presencia. Amén. Y en un mensaje en su presencia, el profeta, cuando él está hablando, él dice, mi hermano, que Adán tenía un pecado, y ya se escondió. Amén. De la presencia de Dios. Amén. Ya no, ya no pudo hablar con él. Entonces, su siervo dice más adelante, ¿y qué sería si el pueblo todo viviera en su presencia? Cualquier pecador que entrara por aquellas puertas, sería condenado. Amén. Porque usted sin hablar nada, pero trayendo la presencia de Dios en su vida, ese pecador va a ser condenado. Amén. Ahora yo pregunto, ¿cree usted que Dios levante una iglesia así? Amén. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Mire, un pecado, decía el profeta, que tenía Adán, ya lo permitió que se escondiera, y que de nosotros, que tenemos muchos. Amén. Amén. Entonces Dios es poderoso para que nos cambie. Amén. Entonces debemos desear moldearnos. Amén. Amén. Estamos invitados. Amén. A ser moldeados a su imagen. Amén. No escucho mucho, Amén. Amén. Padre que nos quiere ser moldeados a la imagen. Amén. Estamos invitados a ser moldeados a su imagen. Amén. Para que podamos reflejar su presencia. Amén. Y las obras que yo hago, vosotros las haráis también. Amén. La vida que yo vivo, también, vosotros también viviréis. Amén. Estamos invitados por Dios, para tomarlo a Él como un ejemplo. y permitir que nuestro carácter, y permitir que nuestro carácter, sea moldeado como el de Él. Amén. Y la única manera que nosotros podemos permitir que nuestro carácter sea moldeado como el de Él, es reconocer que no tenemos ese carácter de Jesucristo. Amén. La pura verdad del Rey. Amén. 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 Yo tengo que reconocer que no tengo ese carácter. Amén. Usted tiene que reconocer que no tiene ese carácter. Amén. Así es, Señor. Pero estamos creyendo que en cualquier momento Dios lo puede cambiar. Amén. 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 Porque a veces con nuestro carácter reflejamos la otra imagen. Amén. La imagen de las tinieblas. Amén. No la imagen de luz. Amén. Amén. Entonces, vea usted este mensajito. Bendito. Que quizá yo me va a demorar un poco en terminarlo, pero creo que la gran falla de este pueblo de Carrascal, de usted y de mí, que nos falte amor es una cosa, pero carácter. Amén. La pura verdad. Carácter, mi hermano. Amén. Usted y yo cada uno tenemos un carácter endiablado. Amén. Que lo único que nos mantiene aquí es la palabra. Amén. Entonces, deseamos que Dios cambie nuestro carácter. Amén. Deseamos ser moldeados. Amén. Porque usted en la casa puede tener un carácter. Amén. Aquí puede tener otro carácter. Amén. Quizá cuando va al amico tiene otro carácter. Amén. Pero que ojalá sea uno. Amén. Así es. Amén. Entonces, estamos invitados por Dios para tomarlo a él como ejemplo y permitir que nuestro carácter sea moldeado como el de él. Amén. Qué cosa, hermanos. Amén. Entonces, cuando permitamos, o sea, tenemos que morir a nuestro carácter. Amén. Entonces, cuando permitamos que su carácter esté en nosotros, entonces llegamos a ser hijos teniendo la mente de Cristo. Amén. Amén. La mente, la cual es su carácter. Amén. la mente de ustedes forma el carácter de ustedes. Haya ese sentir. Mente. Bíblia en inglés, Pablo dijo, de Cristo, esa mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Amén. Haya en vosotros esa mente de Cristo. Molde el carácter de un hijo. Amén. 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 ¿lo creemos? Amén. ¿Lo deseamos? Amén. Solo escuche en un momento. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo que estaba en él y luego negar las cosas que él nos comisionó a hacer? Correcto. Amén. Amén. ¿Cómo podemos nosotros poner los milagros en el pasado cuando el mismo Cristo era Dios y Dios en usted? Amén. Amén. En la presencia de Dios siempre hay milagros. Amén. Amén. Fue lo que el profeta decía si hay un milagro presente está aquí mismo. Amén. Amén. Y ese milagro soy yo mismo. Amén. Amén. Porque él dice porque si Dios no hubiera cambiado ese carácter que tenía sería un asesino. Amén. Aunque tenía visiones aunque Dios le hablaba aunque tenía un acercamiento con Dios con todo su carácter no había sido cambiado. Amén. Amén. Y usted tiene que entender que del mero nacimiento Dios lo guió a los siete años dos años tenía visiones fueron todas cumpliéndose Dios le hablaba. Amén. Amén. Pero su carácter Amén. Amén. el carácter suyo y mío es lo más difícil que pueda haber. Amén. 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 Porque si alguien le hace algo y a usted no le agrada ya no lo saluda. Amén. Ya no le da la mano. Amén. Amén. Le da vuelta a la cara. Amén. Aunque no quiera. Amén. Hay algo adentro que lo saca afuera. Amén. 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 No puede amar a su enemigo. Amén. Amén. Y eso lo vemos aquí mismo. Amén. Amén. Y Dios nos ama. Dios quiere que a nuestro enemigo como a nuestro hermano lo amemos igual. Amén. Amén. No haya diferencia. Amén. Por eso que Dios permite ciertos roces en nosotros mismos para probarnos que lo que decimos no lo tenemos. Amén. Pero estoy leyéndolo esto calmadamente para que usted recapacite y yo recapacite y nos demos cuenta que necesitamos que nuestra mente que nuestro carácter sea moldeado por el carácter de Jesucristo. Amén. 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 Yo no puedo creer en usted o en mí que mi hermano que viene aquí a la iglesia y que hay hay indiferencia. no puedo creer que usted venga y siempre venga con sus pensamientos o su atributo a establecerse aquí. Yo creo que usted viene con un deseo de ser cambiado. Amén. 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 Pero cuando usted viene con sus pensamientos es porque cualquier cosa lo enoja. Amén. Se va cuando quiere. Amén. 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 Y ahí está el problema. Amén. 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 Y yo creo que este mensaje me va a hacer muy bien a mí y a usted. Amén. Bueno, por lo menos que me haga bien a mí. Amén. Entonces, el versículo 113, párrafo 113. Entonces, cuando permitamos que su carácter esté en nosotros, Amén, entonces llegamos a ser hijos teniendo la mente de Cristo, Amén. Mente, la cual es su carácter. Amén. La mente de ustedes forma el carácter de ustedes. Amén. Hay personas que se le habla ciertas cosas y dicen, no estoy enojada, no tengo nada. Y ya el carácter en su rostro se refleja que en su interior no está bien. Amén. Amén. Aunque usted quiera disimular el que lo está mirando se da cuenta que quizás la persona misma no se da cuenta pero lo que está en su interior es lo que está en la afuera. Amén. Amén. En la concordancia bíblicamente tiene dos pensamientos corazón y pensamiento. Amén. Y de a dónde salen los buenos y los malos pensamientos. No salen de aquí. Salen de acá. Amén. Amén. Así que si usted se siente contrariado en algo muy poquito sale de adentro. Amén. Sin que se dé cuenta. Amén. 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 Y usted le dice ¿Por qué se enojó el man? No, no, estoy enojado. Pero aquí ya se le se arruga acá los ojos le saltaron Amén. Los ojos le bailaron Amén. Se puso indifrente y miró para al lado Amén. Amén. Se reflejó Amén. 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 ¿Cuántos dicen Amén? Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Entonces ¿cuántos estamos deseando día a día reunir la reunión que Dios nos cambie? Amén. Que Dios nos moldee. Saca este molde viejo Amén. Y moldéame a tu Espíritu Santo. Amén. Que tu Espíritu Santo sea tomando el control de adentro hacia afuera. Amén. 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 ¿Lo cree? Amén. Entonces si usted ha recibido el Espíritu Santo le dice Señor lléname. Lléname. Amén. Cada vacío que hay en mi vida llénalo, llénalo, llénalo. Señor. Porque no quiero porque no quiero reflejar la imagen de la oscuridad. Amén. Por decir no quiero reflejar la imagen del diablo. Amén. 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 Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Han leído este parrafito? Amén. Ya. La mente de ustedes forma el carácter de ustedes. Amén. Haya se sentir mente, ve. Pablo dijo de Cristo. Esa mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Amén. Haya en vosotros esa mente de Cristo. Moldea, moldea el carácter de un hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo? Solo escuchen un minuto. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo que estaba en él y luego negar las cosas que él nos comisionó a hacer? Amén. ¿Cómo podemos nosotros poner los milagros en el pasado cuando el mismo Cristo era Dios? Amén. ¿Y Dios en usted? Amén. En la presencia de Dios siempre hay milagros. Amén. Amén. Él dijo vosotros me llamáis Señor. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis las cosas que yo he mandado que vosotros hagáis? Amén. Que yo he puesto para que vosotros las hagáis. Amén. Amén. No pueden ver en dónde hemos llegado a dónde la iglesia se ha desviado. Amén. Porque la iglesia se ha desviado pensando que ella es la única que se va. y la otra iglesia de Kea la otra de Kea un pensamiento diabólico totalmente negativo. Amén. Amén. Usted no puede pensar lo que Dios va a hacer allá. Usted no es Dios. Usted está aquí perseverando. Y si está aquí que Dios por gracia haga lo que él tiene que hacer conmigo. Pero no lo ponga a juzgar o arbitrar o a condenar deje que Dios lo haga. Porque cuando usted lo hace usted también va a ser juzgado. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis las cosas que yo he mandado que vosotros hagáis? Que yo he puesto para que vosotros hagáis. ¿No pueden ver en dónde hemos llegado a dónde la iglesia se ha desviado? Y yo lo encuentro mucho entre nosotros pentecostales también. Nosotros nos estamos desviando muy lejos de esa cuerda salva vida. Debemos regresar a eso amigo. Regresen porque nos estamos haciendo importantes ahora. Y hoy día no pensamos en la iglesia pentecostal, no pensamos en la iglesia metodista, pensamos en la iglesia nuestra. Que aún ha entrado esa hipocresía que Dios la saque de nosotros. yo veo en dónde la publicación de los hombres de negocio es la más grande, tal vez tanto como la que Hola Robert tiene. Y me doy cuenta de que cuando llegamos a ser importantes entonces llegamos a actuar como importantes. Ven como lo dice Israel y nosotros seguimos actuando como somos, solo nos comparamos con como el resto de ellos. Recuerden, ustedes son un pueblo diferente, ustedes son una nación santa, son un sacerdocio real, un pueblo peculiar. Pues nosotros los pentecostales llegamos a tal grado que ya no somos más peculiares que el resto del mundo. Nosotros nos vestimos como el mundo. nos comportamos como el mundo. Hablamos y hacemos las cosas que ellos hacen. Corremos a casa, vemos la televisión en lugar de quedarnos para ir a la iglesia y casi hacemos las mismas cosas que ellos hacen. Nosotros tratamos de competir tratando ser igual que los los yoneses. Ven, nosotros no queremos hacer eso. Amén. ¿Cuánto lo desean así? Nosotros queremos hacer que esta Biblia hacer esta Biblia nuestro espejo. Amén. Y permitir ser moldeados por su carácter. Amén. Entonces, ¿cuánto tenemos ese deseo? O venimos con ese ánimo que Dios nos moldee de reunión en reunión. Amén. Teniendo su carácter, ya no es mi carácter, no es su carácter, es teniendo el carácter de Jesucristo. Su mente, permitiendo que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros. Su mente fue siempre. Amén. ¿Qué iba a hacer su mente? La mente que estaba en Cristo siempre quedarse con la palabra del Padre. No importa que se mirara brillante o que se mirara de esta manera, a él no le importó. La palabra del Padre era lo que contaba. En donde quiera que él encontraba al diablo, él ni siquiera usó su poder para derrotarlo, él usó la palabra. Amén. Porque eso era él. Que era él la palabra. ¿Ha pensado usted alguna vez que nunca escribió un libro cuando él estuvo en la tierra? que nosotros sepamos, él nunca escribió con excepto de una ocasión y eso fue en la arena. Después probablemente lo borró. ¿Por qué él no escribió una palabra? Porque él era la palabra. Ven, él vivió la palabra. No necesitamos tantos libros ya que no llega a ser una epístola escrita de Dios. Ven, eso es lo que Dios quiere que ustedes sean imágenes ustedes saben en el mundo pagano como los paganos levantan un ídolo y ellos miran se postran delante del ídolo y ellos mismos entran en tal emoción que llegan a creer que pueden oír a ese ídolo hablarle a ellos es un asunto mental pero cuan contrario a la verdad de Dios Dios los quiere a ustedes él los quiere un ídolo ustedes son la imagen de Dios y ustedes se postran delante de Dios y él los llena con él mismo y ustedes lo expresan a él como un espejo su iglesia amén que diferente lo tenemos nosotros nosotros queremos ser como los previstirianos o como los metodistas y haciéndolo igual de ilustre y todo tiene que estar pulido y elegante y estemos llegando a ser casi igual que ellos ven ven tenemos un no estamos saliendo de ese sendero trillado regresa iglesia yo estoy celoso por ti estoy celoso de ti porque la venida del señor está a la mano cuánto lo pueden creerlo permitan que él sea su imagen expresada expresándose el mismo en ustedes porque él siempre estaba haciendo exactamente la palabra amén oh dios le ayude mi madre dios le ayuda a la iglesia dios le ayuda a todos los creyentes alrededor del mundo que saque todo fanatismo de nosotros que saque toda idolatría que saque todo paganismo amén amén eso es lo que los profetas hicieron cada uno de ellos la palabra del señor vino los profetas y así es como ellos supieron que ellos eran Moisés la palabra del señor vino Moisés mientras más la palabra del señor vino Noé la palabra del señor vino Daniel la palabra misma del señor se expresó por medio de los jóvenes hebreos que era cuando los hombres de cualquier edad tomaron la palabra de dios entonces dios lo expresó dios les expresó esa palabra a ellos noé fue una imagen y una señal del juicio vinidero de dios y el expresó la palabra y por quedarse con la palabra la misma palabra que el expresó condenó al mundo y salvó a su propia casa daniel se había propuesto en su corazón que él no iba a hacer no iba a contaminar con el mundo y que él hizo a él le salvó su vida los jóvenes hebreos de la misma manera y cada persona que alguna vez le sirvió a dios llegó a ser una imagen de dios era dios expresando su propia palabra por medio de ellos porque los jóvenes hebreos dijeron nuestro dios puede librarnos ellos no tenían la revelación de ello no más que eso pero dijeron sin embargo no nos postraremos a tu imagen que era ellos estaban expresando su fe en la palabra de dios y dios mismo se expresó y se reflejó y era el cuarto hombre que ellos vieron en ese espejo allá adentro dios mismo expresándose por medio de sus imágenes vivientes oh hermano como debemos estar agradecidos amén que el el reinado gentil tomado por Nabucodonosor tomó un profeta como imagen de dios y levantó una imagen para que le adoraran aunque era la imagen estos jovencitos hebreos era la propia imagen de su profeta ellos no lo adoraron y no tenían revelación solamente estaban quedándose del lado de la palabra oh que dios nos ayude cuando hoy día en el mundo entero hay muchas muchos creyentes que han tomado como ídolo como dios a william branca de que lado usted se va a parar amén será un joven hebreo que se pare del lado de la palabra y yo mientras estaba en la oficina meditaba y si y si dios permite morirnos todos nosotros y el no viene que va a ser de esta generación más joven se van a quedar del lado de la palabra o si dios permite que nuestro hermano Billy Paul muriera que nuestro hermano Colin muriera que nuestro hermano Jorge Mín muriera que nuestro hermano Jorge Flores muriera que nuestro hermano José muriera los jóvenes que vienen de atrás se van a quedar del lado de la palabra y seguirán creyendo que lo que este profeta profetizó era la verdad seguirán creyendo que él no fue el que habló fue Dios en él si ya estaba un paso que nuestro hermano nuestro hermano Colin va a cumplir 90 años nuestro hermano Billy Paul va a cumplir 80 nuestro hermano nuestro hermano nuestro hermano Jorge Mín va a cumplir 70 y nuestro hermano José Branca va a cumplir 60 miren como van los tiempos todo se ve a flor de raya que ya no nos queda tiempo pero que si dios lo deja pasar que si dios no trae ningún juicio a la tierra y espera que va a hacer de su mente y de mi mente si no creemos plenamente en la mente de cristo muchos se van a desviar aun el profeta que dios mandó para traer el juicio estaba enojado estaba malumurado dios no quiere esa clase de carácter que porque dios no cumple algo se ponga malumurado usted mi hermano o dios se enoje el profeta no era dios el profeta venía cumpliendo una parte de dios que el profeta no estaba viendo con amor que todo ese pueblo se había arrepentido que todo ese pueblo había ayunado y dios por esa causa no terminó con nínive oh que dios no ayude nosotros que usted pueda entender que la misericordia triunfa sobre el juicio que dios algo lo puede cambiar en cualquier momento no es lo que tu piensas no es lo que mi mente piensa tengo que someterme a la mente de dios mi hermano oh oh dios no ayude por eso que dios tuvo que hacer crecer una calabaza y luego dar el fruto y cortarse para que se me gana en la cabeza se diera cuenta que no es el no somos nosotros los que vamos a traer el juicio es la mente de cristo oh porque ese pueblo se repitió mi hermano dios permitió que el juicio de dios no cayera y quede usted de mi que nosotros nacimos bajo juicio ahora que me entienden ahora dice la biblia y toda alma que pecare nosotros nacimos bajo juicio por eso que nos estamos arrepintiendo pero no nos da derecho que si dios no cumple algo nosotros lo vamos a enojar dios puede ser igual que tu jonaz dios no quiere esa clase de carácter dios quiere moldearnos a su carácter dios no quiere moldearnos al carácter de jonaz dios no nos quiere moldear al carácter de pedro dios no quiere moldearte al carácter de william brancas dios quiere moldearnos a su carácter Dios no te quiere moldear El carácter de Eliseo Que en un momento se lo jodió Amén ¿Cuántos dicen amén? Pero hay uno Por sobre todo Dice su siervo Dios podía ser José Con su carácter, con la palabra Pues ha sido perfecto José Pero dice Pero por mentira Había una Una rayita Y ya no lo hizo perfecto Amén Que Dios no lo ayude Porque hay uno solo Perfecto Y ese fue Jesucristo Amén Amén ¿Cuánto lo desean? Por eso es que William Branca Le da gracia Gracias porque Dios Me cambió mi carácter Si Dios no me había cambiado Mi carácter Yo habría sido Un asesino Pero Dios permitió Que no matara ninguno Porque en él había un ministerio Amén Que estoy esperando por algo Él sabía Que el único Que podía revelarle Lo que está en el corazón De la gente No era él Que lo estaba revelando Era Dios Que se lo estaba mostrando Amén 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 Y él pudo decir en su día Yo nunca he discernido A nadie Amén 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 Él tenía autoridad En su corazón Para decir que Él nunca había discernido A nadie Porque sabía Que no era él Amén Era Dios En él Amén Él podía decir Con una seguridad Tremenda Yo nunca he sanado A nadie Amén 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 Él tenía la seguridad En su corazón Porque Dios Había moldeado en él Amén Amén Y él nunca Se vanaglorió Amén Nunca se sintió Importante Amén La gente dice Que soy profeta En las únicas veces Que él dijo Que era profeta Era cuando está En la unción plena Amén Y ustedes van a leer Los mensajes Cuando está En la unción plena Era la única vez Que decía Que él era profeta Amén Si no No lo decía Amén Amén Él nunca Se creyó Importante Amén Amén Él pudo reconocer Y darle la gloria A Dios Que fue Dios En él Amén Y él podía decir Con todo su corazón Yo nunca he sanado A nadie Amén 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 Yo les pregunto Esta tarde ¿No quiere usted Que así sea su carácter? Amén Amén Dios no quiere Que tu carácter Sea el de un profeta Amén Dios no quiere Que el carácter tuyo Sea el de Pablo O el de Pedro Él quiere tener Queremos tener El carácter De Jesucristo Amén 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 Así es Debemos permitir Que nuestra vida Se sacie Se llene Amén Y cada vez que mostremos Ese carácter Que Que nos saca afuera Señor Aquí estoy Amén Estoy creyendo Que uno todavía Este demonio Que está en mí Lo va a atacar Pero Lléname Señor Amén Amén ¿Cuánto lo desean? Amén ¿Cuánto lo creen? Amén No No estamos aquí Para perder el tiempo Mi hermano Amén Estamos aquí Para que Dios Nos morde Amén 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 Porque hay algo Que nosotros Nosotros tenemos que reconocer Que nuestro carácter No salva a nadie Amén Amén El carácter No salva a nadie Amén Nuestro carácter Es culero Es culero Amén No salva a nadie Amén 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 Tiene que ser su carácter Amén Amén Su carácter Moldeado Amén El niño Amén Amén Yo trabajé En el asunto de vidrio Y se ponen ahí El asunto Se sacan del horno Hirviendo Puro fuego Se ponen en molde Se le pone papel Moja Y se sopla Y tiene que salir Hermano El molde Perfecto Luego Ese molde Se lleva al horno A una temperatura Para que sea moldeado Para que sea templado Y si ese 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 molde Que yo con aire Allá se va a reventar Vosotros que Dios quiere Que sea un moldeado A su imagen Entienda A su imagen A su imagen Y se le cansa No puede ser moldeado De acuerdo a un profeta No Le va a fallarle Aunque un profeta Ya sea lo más perfecto Pero esa no es la clave De Dios La clave de Dios Que lo Lo predestinó Para algo Pero Dios Tiene algo Que nunca Lo va a cambiarlo Y es que Su propio hijo Él vino Y se moldeó En su propio hijo Y mostró su carácter Amén Lo deseamos Entonces Mientras usted y yo Tengamos un carácter Difícil Tenemos que decir Señor Cámbiame Moldeame Amén A nueva criatura Amén 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 Bendito sea Dios Dios le bendiga Amén No le pedico más Amén Que lo veo muy flojo Amén Ponemos de pie Padre te damos gracias Tu pueblo Viene cansado Agotado Viene Quizás con batallas Con problemas Y quizás La duda No lo deja ver La palabra Señor te amamos Te bendecimos Amén Y estamos contentos Y estamos agradecidos Amén Porque Esto es Lo más grande Que puede haber Para mi vida Amén Para nuestra vida Amén Tenemos que reconocer Nosotros Como humanos Como gente Viviendo todavía En esta carne Que esta carne Nos gobierna Amén Que esta carne Nos saca afuera Amén Que esta carne No nos deja No nos deja producir Amén Los frutos De tu Espíritu Santo Amén 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 Porque Señor Nos damos cuenta Algunos de nosotros Creemos que Hemos nacido Pero a veces Nos damos cuenta Que con nuestros Propios sellos No hemos nacido Amén Da una experiencia Una experiencia Una experiencia Que marque Al creyente Nacido en el reino Y luego Cuando marche En el tiempo De la vida Que nos queda Tú nos vas a meter En muchas pruebas Y esas muchas pruebas Nos vamos a dar cuenta Quien está dentro Amén Amén Señor Y a veces En nuestras propias Congregaciones Amén En nuestro propio Modo de ser Amén Nos damos cuenta Quien está dentro Amén 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 Y a veces Tenemos que darnos cuenta Señor Que nos cuesta rendir Nos cuesta reconocer Amén Nos cuesta decir Señor Amén No soy lo que debo ser Amén Amén Pero ayúdame Señor Jesús Amén Amén Ayuda a tu pueblo Amén Ayuda a tus hijos Amén Ayuda a los que han llegado Recién Padre Amén Amén Permite Que mi cuerpo Se doblegue Amén Que mi cuerpo Se reconozca Amén Que sin Dios Nada somos Amén 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 Pero hasta el día de hoy La naturaleza carnal Humana Amén Amén Ha gobernado más Amén Que la naturaleza divina Amén 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 Ayúdame Padre Amén Sea tu gracia Sea tu amor Bajando Acá tu corazón Amén Que tu Espíritu Santo Sea moviéndose Amén 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 Este día ha sido el día Que más frío He tenido mis pies No había tenido este invierno Tanto frío como hoy Ya que en la tarde Me tuve que tomar un café doble Padre Para Recuperarme De ese estado de frío Que tenía Y veo que la iglesia También ha llegado fría Amén Sácanos de ahí Padre Amén Amén Sí Rey Amén Harnos imágenes Amén Vivientes de tu palabra Amén Amén Mi hermano Leiva Mi hermano Abraham Mi hermano Elías Han estado trabajando aquí En el templo Aquí en la Casa Yalón Amén Anivelando el terreno Haciendo las fajas Para 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 Rellenar con cemento Señor Quizás también están cansados Agotados Amén Quizás hermano En su trabajo Le ha tocado duro Hoy día mismo Con mi hermano Esperando Firmar Esos papeles Señor Y a mi hermano Eduardo Le fue mal En el centro Y después Le fue bien Acá En Meitú Señor Te amamos Te bendecimos Señor Te damos las gracias Porque estamos creyendo Porque estamos creyendo Queremos Esa es la pura verdad Señor Queremos que tu nos moldees Señor A tu imagen Y semejanza Porque quizás Aquel joven rico Él pensaba Que estaba bien Él creía Que estaba cumpliendo Todos tus mandamientos Y quizás A ese méndigo Lo miraba mal Lo despreciaba No le daba importancia Pero cuando Él se encontró En el infierno Y encontró El méndigo En los brazos De Abraham Él pudo Darse cuenta Ni con todo Lo que había Creído Aquí en la tierra Y aunque Él había guardado Todas tus palabras Los mandamientos Con todo Se encontró El infierno Abraham Abraham Haz algo Tengo mi familia Allá en la tierra Tengo mis cinco hermanos Que vaya alguien A predicarle Tu palabra Nuestro hermano Abraham No te preocupes Allá están Los profetas Para que ellos Crean tu palabra Te damos las gracias Por enviarnos A un profeta Te doy las gracias Porque esta tarde Hemos podido tomar Este mensaje Dedicado El 23 de enero De 1963 Y quizás no tenga Mucha importancia Para algunos Pero creo Que para mí Tiene mucha importancia Amén Porque Está hablándonos Lo que realmente Necesitamos Ser la imagen Reflejar Tu imagen Reflejar A nuestro Padre A nuestro Verdadero Padre Aleluya Te ruego Por cada Hermano Y hermana Que ha estado Oyendo Tu palabra Alrededor del mundo Que seas tú Con ellos Señor Seas tú Guiándonos Quizás Las mismas cosas Que hay aquí No están allá Pero Señor Cada hermano Examinalo Tu palabra Es la misma De ayer Y hoy Por los siglos Y tu pueblo Está aquí Diciéndote Gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias Alábele Dígale Señor Te alabo Porque en la casa Leí lo mismo Y no lo entendí Padre Te doy gracias Porque estoy En la iglesia Todos juntos Y lo estoy Entendiendo Y lo estoy entendiendo Padre Quizás En la casa Lo vislumbre Pero no vi Que era para mí Señor Pero ahora veo Que es para mí Señor Quizás En la casa Lo vi Que era para el otro Pero ahora Lo veo Que es para mí Señor Oh Te doy gracias Te doy gracias Te alabo Padre Oh Te alabamos Te bendecimos Porque ha escondido Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y lo ha revelado A los niños Padre A los que siempre Quieren aprender Gracias Señor Gracias Padre Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Aleluya Alábele a él Gracias Señor Gracias Padre Gracias Gracias Señor Oh Bendice Tu fe Bendice Tu fe Aleluya Gracias Amén Amén Cantemos Que están tocando Mi hermano Gracias Aleluya Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amén. Amén. Saludos a su hermano y a su hermana. Amén. 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 Eres digno, deseado, mi ser de salud, de mi ser en mi voz. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Amén. 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 Amén.